Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a mostrar varias Barbies que tengo dentro de la caja que puse a la venta en Mercado Libre. Ellas son las Barbies de Toy Story 3 y dos Barbies de Angry Birds. Vamos a comenzar con Barbie Loves Woody de Toy Story 3. Como pueden observar, el estilo de la muñeca está inspirado como en la ropa de Woody. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos detalles como del oeste, como lo es la estrella, como del comisario. Aquí la podemos ver en detalle. Aquí tenemos a Woody en su camisa, tenemos aquí un topsito también en cuero. Y tenemos, por ejemplo, esta aplicación de Woody que es como una especie de llaverito. Que aquí, por ejemplo, la niña lo está modelando en su morral. Tiene sus cepillos, sus botas. Entonces, como pueden ver, es como muy del estilo de Woody. Vamos a ver la caja. Aquí está Woody con el 3 de Toy Story 3. Y en el respaldo de la caja, aquí vemos como todos los que venían en esta colección. Y por este lado también se encuentra Woody. Seguimos con Barbie Loves Aliens. Como en la película también aparecían estos aliens, entonces seguimos con la misma temática de la anterior. El atuendo está inspirado como en estos aliens, que son de tres ojitos, como pueden ver. Los colores también están de acuerdo a ese personaje. Y también, obviamente, trae el llavero para que la niña lo pueda lucir en su morral. Vamos a ver la caja. En la caja, en esta ocasión, aquí ya tenemos al alien. La parte de atrás es similar a la caja que ya vimos. Y en este lateral vemos varios de los aliens. También una Barbie muy bonita. Continuamos con Barbie Angry Birds. Aquí la caja es muy bonita porque tiene todo el detalle de estos pajaritos. Entonces, empecemos con el atuendo de Barbie. Tiene su gafa rosa. Tiene su camisa Angry Birds con uno de los personajes. Tiene un jean color rojo. Sus tacones negros. Y tiene esta maneta que me parece un detalle demasiado bonito. Y como pueden observar, todo el fondo de la caja está inspirado en estos dibujos. Y aquí tenemos también una cámara fotográfica. Los personajes. El lateral de la caja es con Barbie. Y varios de esos personajes. Y les voy a mostrar la parte de atrás. En la parte de atrás aparece tanto esta Barbie como la otra de la colección. Que sería esta. Y el otro lateral. Y finalizando este video, tenemos a la última Barbie Angry Birds. Esta, a diferencia de la anterior, trae por ejemplo un celular. Trae unos binoculares. Trae un bolsito. Trae una botella de agua. Esto que parece ser como una especie de mapa. Tiene este caminoso con todos los personajes. Y tiene un cacheteros en jean. Y unas voltas altas, casi hasta la rodilla. La caja también está decorada con los personajes. Como habíamos visto en la Barbie anterior. El lateral es muy similar al anterior. Obviamente aquí ya tenemos esta Barbie. La que aparece en el lateral. Y la parte de atrás. Es también muy similar al anterior. Obviamente con esta Barbie como protagonista. Y este lateral también tiene el ojo de Barbie. Bueno, eso es todo chicos. Muchas gracias por mirar este video. Y hasta la próxima.